Comienza la última semana de la temporada y de la campaña Blue Lock Recordad que el próximo jueves de la semana que viene se acaba la fase Nos han regalado en el día de hoy un avatar de Najee Y una tirada gratis a la caja de los Blue Lock Vamos a comparar que es lo que tenemos, los eventos Veremos también los nuevos Player of the Week Donde ya sé que hay un Rodrigo No lo he visto, sé que me gusta verlo con vosotros Pero sé que hay un Rodrigo Y comprobaremos las letras de esta semana Entonces, vámonos de aquí Bueno, vamos a recoger las cositas de aquí Ahí está Nos vamos por acá Vamos a comprobar primeramente si ha habido algo que han añadido Con algún pack o algo de entrenadores Vale, de momento no Vamos a ver en el Football Point tampoco Porque aparece ahí Trozar Vámonos por aquí Nos vamos a ir a comprobar los eventos Y en los eventos, atención Tenemos, como sabéis, como cada jueves El tema del cooperativo que estoy viendo aquí Bueno, estoy viendo que ahora llega un nuevo evento El evento contra el reloj Donde el objetivo de marcar un gol En el menor tiempo posible consigue medallas y tiene recompensas Las medallas se otorgan según el tiempo transcurrido Hasta marcar un gol Trata de hacerte con todas Ahora miramos Como veis aquí está el evento cooperativo Vamos a ver cuáles son las recompensas que nos dan En esta ocasión Un evento que está únicamente de jueves a domingo ya Nos dan 60.000 gps Y un ticket de habilidad y 40.000 de experiencia ¿Vale? 40.000, no 60.000 de experiencia Vamos a comprobar Que en cuanto al evento online Puede ser el de la liga turca Y en la liga turca nos van a dar Confirmamos Son los tres desafíos de siempre Lo que tienes que ganar en uno de ellos Tienes que utilizar cualquier jugador O No, no, me parece que no Incluyendo estos 23 jugadores relacionados aquí Pues sí Cualquier jugador de la liga turca ¿Vale? Lo que viene siendo habitual Y nos dan 50 monedas Y tres tickets de habilidades En cuanto a la CPU Pues tenemos Este evento contra el reloj Que se llama Beat the clock Vamos a ver Que es lo que nos dan aquí Nos dan A ver Vamos a confirmarlo Bueno, aquí Estoy viendo los Los cronos Si lo haces Mira, medalla de oro En menos de un minuto Medalla de plata Entre un minuto y dos minutos Y medalla de bronce Entre dos y cinco minutos ¿Qué pasa? Que te dan las mismas recompensas En cualquiera de los tres desafíos Por lo que veo ahí 10.000 GPs 10.000 GPs 10.000 GPs Por medalla Luego el segundo desafío Es exactamente igual El tercer desafío Exactamente igual Ahora Recompensa El desafío X Es exactamente igual Medalla de oro Plata y bronce Y te dan GPs Ahora Recompensas de medalla Medalla de oro Te dan dos ticas de habilidad Medalla de plata 2.000 O sea 20.000 de experiencia Medalla de bronce 20.000 de experiencia Y no dan Ni siquiera Ningún entramiento de posición ¿Eh? Recompensa de ranking Sabéis que En esto de contra el log Pues hay un ranking Si quedas entre los 100.000 primeros No Entre los 10.000 primeros Si quedas entre los 10.000 primeros Te dan 150.000 GPs Entre los 100.000 primeros 100.000 GPs Entre los 50.000 primeros 50.000 GPs Y de 50.000 o más Perdón 500.000 Entre los 1.000 y los 500.000 Del ranking 50.000 GPs Y si quedas Entre los 500.000 o más 25.000 GPs Te podían dar por lo menos Yo que sé Konami Algún ticket de posición Que mira que te cuesta darlos ¿Eh? Luego también tenemos Contra la CPU El Turkish Club También Liga Turca Aquí nos dan La tirada gratis A los Player of the Week Y a ver si también Y además de 60.000 GPs Y un jugador random De la Liga Turca Y... Ya está ¿No? O esto Espérate Esto también ¿No? Sí Esto también ¿O no? No Esto no Esto ya estaba Esto ya estaba Que ahora te daban la skin La equipación De Lulog ¿Vale? Pues Beat the Clock Y Liga Turca Es lo que traemos En esta ocasión Un evento Bastante Vámonos Ahora Con A ver La cajita De Los Player of the Week Lo metemos por acá Jugadores especiales Me voy a caducar Uno de mañana Me voy a caducar Uno de cuatro estrellas Así que lo tengo que gastar Bueno aquí trae La caja de Lulog Lulog Que a mí me queda Pues a ver Me queda alguno más ¿No? Efectivamente Me queda Hoglum Vamos a sacar A Hoglum Ah no puede fichar La verdad Si no Si es que tengo Ya 500 jugadores Tengo que despedir De la plantilla Porque la tengo completa Vale Por aquí vemos Que no tenemos Nada más Como veis En los nominativos Se acaba el jueves que viene No Ya os he dicho Que acaba la temporada Acaba la fase Por lo tanto Si os tenéis que sacar Yo por ejemplo Tengo que sacar Uno de cuatro estrellas Incluso creo que Que de cinco también Tengo que sacar uno Que me caducan mañana Hostia cuidado No 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 De cinco me caducan El día ocho O sea tengo que sacarlo también Madre mía Bueno Voy a hacer Es porque tengo que sacar La recompensa Vamos a ver Quienes son los que me quedan Wiltshire Salanoglu Y Savic Pues ven Vamos a sacarlo en directo Aquí en vivo y en directo En medio No puedo Ah verdad no puedo Quiero que despedir gente Madre mía Bueno vamos a ver Los playeros de WIC Luis Díaz Rodrigo delantero centro Un rafaleado interior izquierdo Joao Neves Cuidado que este Joao Neves Que una vez salió Un player de WIC De este muñeco Que está bastante bien Carnesequi Anko Barnes Sergio Ramos John Pacheco Marusic Y Cierro Vamos a ver Primero De peor a mejor Dejamos para el final A Rodrigo Por si es cazagoles Y todas esas cositas Que nos gustan O que me gustan a mi Cierro Cierro no tiene ni cara Centrocampista de área a área No tiene actitud defensiva DMC tampoco puede jugar Nah Bacalá Burento No tiene arrancada No me gusta Siguiente Marusic Lateral derecho También lateral izquierdo Interior y extremo De extremo no lo veo De interior tampoco Bueno Interior quizás puede utilizarlo Si hace cortes Más o menos defensivos De lateral De lateral Más o menos donde lo veo Pero Sinceramente Ya que sé No tiene nada del otro mundo No tiene arrancada Nah No queremos que nos salgan Estos jugadores Gente ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿A qué no quieres que te salga este jugador? Yo tampoco Continuamos con el siguiente John Pacheco Central de creación No tiene cara Bueno Poco a poco Poco compromiso Agresividad no tiene mucha Aunque bueno Sabes que para mi Es la menos importante de todas La de defensa La de la agresividad Pero no tiene compromiso Tío Tiene un poquito de compromiso Nah Que va Que va Que va Que va No tiene compromiso defensivo Un central ¿Estamos locos o qué? Vamos a ver A Barnes Extremo izquierdo Interior izquierdo también Diestro Bastante rápido Pero le han puesto Muy poquito giro 80 de conservación de balón No tiene tampoco mucho De control de balón Regata sí Porque este que tiene 90 Uy Los impulsos ¿Hay algún impulso? ¿Por qué me ha saltado? Ah no solamente Hay dos impulsos No tres Es la Sergio Ramos Eh Barnes Lo único que tiene Es que es rápido Pero ya está No tiene más nada No tiene regate tío O sea No se te va a girar mal Porque mide un 74 Nada más Pero tiene que haberle puesto Mucha más conservación Y control de balón Bueno Utilizable Sin más eh A ver si tiene croqueta No tiene croqueta Uy Tiene R1 Larga distancia Pase profundidad Pase cruzado Y hace la manga No me convence mucho tío No me convence mucho Vamos a ver a Sergio Ramos Central destructor Con impulso Nada Pero este no puedo usar Que va Que va Que va Que está muerto Este cromo Gente Un central Con 73 de resistencia Y 80 de compromiso Que son 2.82 Y 75 Que va Que va A no ser que lo saque La segunda parte No tiene sentido Eh No No lo veo No lo veo factible No lo veo factible Bueno Se quedaría bien Se quedaría con 92 de actitud 94 de entrada 98 de agresividad Demasiada agresividad Para mi gusto 82 de compromiso Pero poca resistencia tío No me convence No me convence Konami No me convence Sergio Ramos Ahí lo tenéis Si hubiesen puesto Más resistencia Pues mira Vamos a ver Uff De momento la caja Está siendo bastante floja Vamos a ver a carne sequi Portero ofensivo 1.91 Se quedaría con 89 84 86 93 En reflejos Aunque aquí dependiendo De si vas con Guardiola La actitud de portero Te subiría Se te quedaría en 90 Bueno a ver No está mal Sin más Tampoco Ninguna locura Pero para un evento De la Liga Italiana Se queda bien Aunque regular no es mal Pero bueno Patón en el árbol Le falta un patón por bajo Bueno Para un evento de la Liga Italiana Más allá de eso no Vamos a ver a Janko Lateral defensivo Lateral izquierdo Y central Tenemos aquí Mira Un 88 De central no Porque no tiene mucho salto Tío Aunque es alto Pero 74 Es alto Como central izquierdo En defensa de 3 No sé En defensa de 4 Creo que es un poquito salto Tío A pesar de que invito Un 88 Como lateral defensivo Lo veo bien Si como lateral defensivo Central izquierdo Defensa de 4 No lo veo mal En ese aspecto Porque se te queda Con 91 En actitud de defensión Bien entrada Que puede ser 92 Dependiendo de la entrada Que tú tengas Bueno No está mal del todo Si tuviese un poquito Más de salto Pues estaría bastante bien Pero como lateral Defensivo Y tal No está mal No está mal Vamos a ver Habilidades Interceptador Mira le han puesto Croqueta Que raro Este muñeco Es verdad que le falta Un bloqueador Le falta un No Marcaje tiene Le falta un bloqueador Y un super Aérea Pero bueno Es utilizable Es utilizable Vamos a ver A Joao Neves Ay le han puesto Organizador Es mejor Pusieron uno Que pusieron la última vez Que era de Ari Ari Es mejor que este Además por stats Mira todavía sigue sin cara Madre mía Todavía sigue sin cara Konami ponle ya la cara A este hombre Por favor Bueno Joao Neves Organizador También puede jugar DMCD DMCD no lo pongáis Porque no tiene Contacto físico De hecho DMC Le puso también Un poquito contacto físico Pero bueno En defensa 76 78 80 79 Ahí Ahí al límite Velocía 77 82 83 De aceleración Su punto fuerte Es el pase Que se te queda En 91 O 92 Dependiendo del entrador Que tengas Se queda bien de giro Se gira bastante bien Porque además La admitió con a mí Bastante conservación de balón Pero a mí me molaba Además Joao Neves De Ari A Ari O sea Tiene hecho un organizador Que está bien Porque tiene buen pase Un organizador Asistente Croqueta Cuidado Croqueta Que eso creo que no tiene El otro Joao Neves No tiene croqueta Te diría Creo que no tiene Pasa primer toque Pasa por fin Pasa el hueco Tiene las tres de pase Tiene estado A pirucha O sea Este tiene mejores habilidades Que el otro Que salió Joao Neves De Ari a Ari En cuanto a habilidades Esta es mejor Tiene muy buenas habilidades De stats A mi gusto Le falta un poquito más De actitud Y quizá un poquito más De velocidad de contacto físico Pero no está mal No es mal organizador Pues le han puesto Muy buenas habilidades Recordad que a los playeros De Wig No se le puede Entrar a posición Pues si estáis pensando Entre los de media punta No se puede recordar Vamos a dejar para Rodrigo Para el final Para ver si es caza goles Y podemos decir Lo quiero, lo quiero, lo quiero Vamos a ver a Luis Díaz Extremo izquierdo Extremo derecho Y interior izquierdo Ese extremo prolífico Uy que mal pase tiene Uf 66 en pase Muy poco Por tanto De interior descartado Tendríamos que utilizar Los de extremo Extremo izquierdo Extremo derecho ¿Dónde tú qué harás? Bueno Yo utilizo el extremo izquierdo Si querés entrar hacia dentro Y disparar a paro largo Entonces por los extremos izquierdo Aunque no tiene mala pierna mala No es ambidietro Pero no tiene mala pierna mala Tiene alta la precisión Bastante rápido Se te queda con 98 No, se te queda con 99 Realmente en velocidad Por el entrador Igual caso De aceleración Se te quedaría en 98 No, perdón 97 97 Es una locura 99 y 97 De velocidad y aceleración Que se dice pronto Se te queda con 84 de potencia 86 de resistencia Que está bien El giro De lo que veo yo Es más flojito Le han puesto 83 De conservación de balón Se te quedaría en 85 Pero en regate Por ejemplo Se te quedaría en 97 Por el entrenador En finalización Se te quedaría en 79 Bueno A ver Quitando el pase Y que le falta un poquito Más de conservación De balón Está bastante bien Súper rápido Súper, súper rápido 99 de velocidad Os recuerdo Cuidado con Luisito Díaz Yo tengo un Luis Díaz especial También Que también Tiene menos Que tiene poco pase Tiene un poquito más De conservación de balón Porque lo puedes entrenar tú Pero tampoco tiene pase Bueno, aquí está A ver las habilidades Que te han puesto Él tiene croqueta De hecho No No Iba a decir No, el Neymar No es Creo que está normal Porque no tiene elástica Puede ser Él tiene Rebatar el primer toque Tiene pase cruzado Le falta Un disparo jano Con roca Y un tiro a larga distancia Bueno Aquí está el Luis Díaz No está mal No está nada mal A ver Rafaleado Intralor izquierdo Jugador de huecos Me saltó por aquí Ah, no, no No me saltó ningún impulso Delantero centro también Interior izquierdo Donde se te va a activar El jugador de huecos El impulso lo da A velocidad Aceleración Equilibrio Y resistencia De hecho se te queda Atención Se te queda en 99 de velocidad Y en aceleración 98 98 Se te quedaría Porque Ya se queda con 93 Y con el entrenador Aunque ya veas A un entrenador de 85 Te va a subir Pues te queda en 93 de base No, pues no No, no, no No te sube, ¿no? Si vas con Semiona de tenjada No te sube A 97 Se te va a quedar en 96 No, en 97 No, en 97 Sí Bueno Como veis el impulso Pues se lo da A esos que os he dicho Pero sí Aceleración Equilibrio Y resistencia En caso que lo vayas a tener Con 99 de velocidad O más cositas O más cositas por aquí Regate 95 ¿Vale? Conservación de balón 80 Le veo poca Le veo bastante poca Conservación de balón Para un jugador De un 88 Pase 80 Versus Finalación 85 A ver Está bien Un caso parecido Al de Luis Díaz Aunque con mejor pase O sea Muy muy rápido Por poca conservación de balón Lo han puesto Aunque tiene mucho regate Pero lo han puesto Muy poquito giro En el caso de Rafaleo Pero bueno Interesante No es el mejor Rafaleo De los más rápidos Sí Eso sí Es de los Rafaleos Más rápidos Que han salido nunca Pero de giro No es el mejor Y ahora Para finalizar Vamos a ver a Rodrigo Importante Que sea cazagoles Fundamental Atención ¿Qué te han hecho Rodrigo? No hombre No Konami No Ay Ay se la Cargao Por favor Otra vez Enganche No Konami Por favor Otra vez Enganche No F F F F No lo quiero 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 A ver el impulso Impulso Se lo da regata Conservación de balón A velocidad de equilibrio Vamos a ver De extremo O sea Yo lo pondría De extremo A Rodrigo A Rodrigo Madre mía Que pena Que lo han puesto Enganche Madre mía Konami de verdad Que poquita Que poquito te gusta Que disfrutemos O que disfrute yo Coño Enganche Lo han puesto Bueno Bueno Fijaos Velocidad 89 Que se quedaría En 91 Aceleración 90 Equilibrio 89 Resistencia 80 Regate 93 Giro 90 Que pena Tío Que mala Que mala Que mala Que mala Que mala Con Así que Uno que ha sido La bruja Que ha querido Y la he puesto Así En fin En 94 Bueno Pues ese Enganche Gente Yo Si os dan Igual Que sea Enganche Que te vas A recibir Y tal Como si fuese Un falso 9 Pues Tenéis un pedazo De cromo Aquí con Rodrigo En mi caso En mi formación No me gustan Los enganches Porque no quiero Que bajen Por lo tanto Yo Si lo quiero Utilizar de extremo De extremo Se te va a Desactivar Si está bastante bien Bastante bien De stats Vamos a ver Las habilidades Que te han puesto Pues la han puesto Tiro de larga distancia Creo Ahora vamos a comprobarlo Porque hasta aparece Al principio Cuáles son las habilidades Bueno Él tiene croqueta La croqueta de Neymar Por cierto La piseída de Neymar Como veis Croqueta Elástica Y control de la suela Con la suela Tiro de bicicleta Tiene R1 Disparador con roca Larga distancia Arremata Primer toque Pasa de profundidad Y se hace la manga Pues tiene muy buenas Habilidades Tío Muy buenas habilidades La han puesto Con de pierna mala Alta A ver Esa es la que La han puesto Entonces Creo que larga distancia ¿Verdad? Si Long range shotting Larga distancia A Rafael La que la han puesto Pasa de primer toque Pues está muy bien Rodrigo Lo que pasa Es que se enganche Yo ya tengo Un Rodrigo enganche Por cierto Player of the week Bueno Vamos a ver las letras De esta semana De los jugadores Si aquí hay pena Si hubiese sido cazagol Me hubiese vuelto loco Gente Pero no ha sido Esta semana Tenemos A Kunde en B A Belingan en B A Mbappé Lo tenemos en C Por aquí tenemos También por ejemplo A De Jong en C Porque está lesionado Foden en C Tenemos a Naby en B Que últimamente Está en buena letra Curiosamente Tenemos por aquí A Vinicius en C Por tanto el impulso Ya no se le activa Rafa Silva En C Por aquí Más cositas interesantes Tenéis O tenemos A Salah en C No sé por qué Está en C Porque marcó Este fin de semana Si marcó De una asistencia Creo que marcó Pues está en C Las cosas de Konami Sin sentido ¿Vale? Más cositas por aquí De letras Saka está en D Guardiola en B Luidia en A Obviamente Porque está entre los palitos De Wig A Baraskelia Lo tenéis en C Dembélé en B Más letritas interesantes Por aquí A Griezmann en A En C Varela Está en A Interesante Está el Nico Varela en A O Ximen en C De Clan Rays en C Es raro Porque De Clan Rays Siempre está en buena letra Más cositas De Elige en C Bruno Fernanda en C Tresteggen en C Varela como veis Está en A Camavinga en C Más cositas interesantes Venir a Rosima está en C Dog Beach Palmer Los tenéis en A De Paul en C Ay Musilita en C Esta semana Bueno pues está en C Musiala Está también Tranisa Pavar en B En A Abri en B De Uy Diabí Que lo podrían haber puesto Los play de los Jerox de Wig Por cierto Y no lo han puesto Está en A Esta semana Más cositas interesantes Di María Otenis en A Si tiene algún Di María Si tiene algún Leutaro Martínez Especial que salió Aquel épico Con impulso Otenis en B Tomori en B Bueno El turquito Otenis en C Pasei digamos que solo ¡Oh! Y el Mahama Otenis en A Esta semana Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Esto Me gusta, me gusta Que este Kudusena Esta semana Me gusta, me gusta Vale Pues ha sido lo más interesante Ya está ¿No? No se nos olvida Nada más Bueno pues Si os da igual Que sea Enganche Rodrigo Tenéis ahí un pedazo De muñecazo Si os gusta Pues que tengáis suerte Y a ver si os sale Cualquier cosita En los comentarios Nada más Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima